Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Leo de mi vida, Leo de mi corazón, tus sentimientos. Leo, cuidado con acumulación de personas, grupos de gente. No te me vayas a ir a ninguna marcha, ni nada de eso, porque cuidado con una caída, un golpe, algo así inesperado. No te dejes intimidar por personas que están a tu alrededor, como tratando de que tú explotes, que tú saques tus carácteres, que digas malas palabras. De lo contrario, tú simplemente, como te lo he dicho en muchas oportunidades, hay capotea, haz con la cajapa del torero, haz lo que pase el problema de un lado. No te enganches en esa situación, porque cuando te enganchas, las cosas resultan mal. Y de verdad que hay gente muy cizañosa y habla cosas que no debería hablar. Y te lo digo, si te enganchas con eso, si tú no escuchas, si tú más bien te pones a trabajar lo que debes hacer, estoy seguro que avanza. Hay un hecho curioso en tu salud, y fíjate, ahí sí me preocuparía muchísimo algunos malestares a niveles de garganta. Se habla como de una posible enfermedad, pero que como que no es que no tenga cura, pero sí es como que no te hallan el porqué. Puede ser algo bacterial, algo infeccioso. Entonces vamos a chequearnos por ahí la sangre. No me lo dejes pasar, porque sí puede haber ciertos conflictos, hasta con una suegra, alguien que está enfermito por ahí, y que queremos mucho, ¿no? Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez, y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, y ahí va a ver nuestro programa, Encuentro Interior.